Hola, hola, corazones. Bienvenidos a un video más de Corazón y Mente. Y estoy muy, muy contenta porque tengo el gran honor y por lo tanto todos ustedes de escuchar esta hermosa entrevista con la numeróloga, angelóloga, máster Reiki y astróloga y bueno hasta flores de Bach y todo lo que se puedan imaginar con la hermosísima Silvia Valdivia. Silvia Valdivia Gracias por recibirme en tu casa. Hola, gracias Amy, al contrario. Un placer como siempre y bueno, aquí estamos para pasar una charla un ratito contentas, a gusto y a sus órdenes. No, pues muchas gracias. Pues estamos aquí porque yo sé que el tema astrología que a mí me fascina todos los conocimientos que Silvia tiene sobre astrología. Yo no sé absolutamente nada y yo sé que muchos de ustedes no y es algo súper importante tener conocimientos sobre astrología o por lo menos acercarnos a alguien que tiene tanta experiencia. Entonces, este es un video, es una charla amena, a gusto, súper informal sobre qué es la astrología. A ver, Silvita, platícanos qué es, porque estamos en pañales y no sabemos absolutamente nada de nada. Ok, vamos a empezar. Y gracias por la presentación Amy, te lo agradezco mucho. Y bueno, siempre buscando tratar de aprender, de explorar este mundo a que venimos y con muchas preguntas que se hace uno, quién soy, qué es lo que vengo a hacer, cuál es mi misión. Entonces, algo maravilloso que yo encontré en la astrología, que es nuestra primera fotografía cuando llegamos aquí a la Tierra. Es esa parte donde estamos situados, sentados y ahí vamos viendo lo que representa en ese momento que llegamos, hacia dónde estaba viendo nuestra carita, que era el este, y hacia dónde vamos caminando, ver nuestra infancia. Ahí podemos ver hasta cómo fue el embarazo de mamá, cómo fueron nuestras emociones, cómo las sintió el bebé, el porqué. Vemos las reacciones emocionales, que de repente hay niños muy tímidos, niños como agresivos, niños miedosos. Y desde ahí podemos ir viendo cómo va a reaccionar emocionalmente el niño entre el sol, la luna y su ascendente. Eso es lo principal para ver cómo va a empezar a ir funcionando. En una carta astral, esa fotografía, no nada más eres el signo solar, sino que eres un poquito de cada uno. Tiene 12 casas en las cuales ahí vamos viendo la presencia desde tu niñez, de tu cuerpo físico, tus emociones, cómo te comunicas, cómo ves a los demás, cómo tratas de qué es el interés tuyo. Si es el interés por los demás o vienes a trabajar más en tu personalidad, ahí vemos, porque hay gente que viene a trabajar más hacia el mundo, a ser como maestros de los demás, y hay quienes vienen a ser buenas familias, a crear un ambiente bonito en las familias. Entonces hay que ver cuál es nuestra misión y ahí vamos conociendo, ¿ok? Nuestros niños, si sacamos esa carta o hasta nosotros mismos, ya de adultos, que no sabemos ni quién soy, ni para dónde voy, ni por qué reacciono de esta forma. Entonces es una forma de, conociendo tu carta astral, dónde están situados los planetas, cómo, a qué hora naciste. Hay tanta cosa tan importante, los grados. Si naciste en el momento, te estaba alumbrando a, por ejemplo, a un, si eres un ascendente cardinal o eres fijo, entonces puedes ser más emprendedor, puedes ser más terquito, me aferro a las cosas, o más mutable, más flexible en la vida. Entonces ahí vamos viendo un sinfín de cosas que ahí te dicen también dónde, como le tienes que echar como más ganas a la vida, puedes tener algún, algún conflicto, o dónde te puedes sentir más cómoda en algún ambiente. Entonces pues hay, hay tantas cosas que, que hay lo que quieres saber, ahí está, simplemente ahí está, parte de tu pasado y de tu presente. Y bueno, hay gente que maneja las predicciones. A mí me gusta mejor manejar la forma de evolucionar, el libre albedrío de la que la persona vea hacia dónde quiere dirigir su vida. Y es nada más decirles que esa carta que la saca uno, la fotografía y que ve uno un círculo. Si no aprendemos a ver el juego de nuestra vida, ¿qué pasa? Estamos como un hamster en la ruedita y no salimos de ahí y por eso estamos atrapados en emociones, en resentimientos. Y la magia es ir haciéndola como una espiral, que te conozcas, que fluyas, que aceptes, que liberes. Y es cuando entonces, es como conectar el cielo y la tierra. Y es cuando ves la, la vida de diferente manera. Ay guau, qué bonito. Yo ya no quiero ser un hamster en la rueda. Esa es la magia de los números, la magia de la astrología, porque ahí vas descubriendo y vas empezando a ver, ok, hacia dónde tengo más probabilidades, en dónde me voy a sentir más a gusto, el por qué esto me está dando tanto miedo. Entonces cuando tú vas viendo, entonces aceptándolo, vas fluyendo más en la vida. Y puedes ver también, por ejemplo, que hay que mi hijo tiene dudas de qué carrera quiere. Pues vamos viendo su casa del trabajo, su casa del éxito, más o menos qué signos, qué planetas están cuando hay duda. Y les podemos ayudar a decidir cuando traen dudas de escoger una carrera u otra. Entonces, la carta astral es como el mapa, como lo entiendo, y corrígeme si me equivoco, es como el mapa de lo que somos y de lo que tenemos que aprender y de hacia dónde podemos ir. Es como un, vaya, pues sí, como un mapa que nos ayuda a entendernos. Eso es una carta astral. Sí, y es el abanico de posibilidades. Porque yo les digo, a veces le tenemos miedo a la carta astral porque, ay, va a decir algo, que soy malo, que no soy bueno. Va a sacar mis defectos a la luz. Va a salir y que tenemos que aprender a que todos tenemos defectos y que padre reconocerlos y liberarlos y que todos, que la familia disfuncional, todas somos disfuncionales hasta que veamos si funcionan o no funcionan. Ok, entonces ir quitando esas partes de miedos en nuestra mentalidad y saber que todos venimos a aprender y que todos venimos a equivocarnos y que no pasa nada. Pero esta carta nos va a ayudar a que tú veas, a que te conozcas cómo eres, cómo me ven las personas, porque yo de repente puedo sentirme que soy tímido y las personas dicen, no, es muy sociable. Pero tú realmente, tu parte interna eres como muy reservado, pero usas la máscara cuando sales de socializar, pero realmente eres más serio. Y la gente te puede decir, no, es que eres sociable, pero tú cuando llegas a tu casa eres retraído. Entonces das una cara y eres otra persona. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Y es tan interesante ir viendo pequeños detalles que vas diciendo, ok, yo me ponía esta máscara como para que me aceptaran los demás. Aprendí de chico que tenía que ser sociable, aunque no me gusta ser sociable, ok, pero me puse una máscara. Y empezamos a ver, para agradar a los demás, y me pongo una máscara y me pongo... Y al rato, cuando llegas adulto o joven y decís, ¿y quién soy? ¿y qué me gusta? O sea, porque siempre he estado dándole gusto a los demás. Entonces esta carta te va a decir el por qué estás teniendo ese comportamiento y el aprender a ser tú, el aprender a tener confianza. En fin, hay muchísimas cosas que podemos descubrir ahí. Uy, no, súper interesante. Y sácame de una duda, y de una duda que a lo mejor muchos tienen. El signo al que pertenecemos es el signo que se llama signo solar. Ajá. Y luego tenemos un signo ascendente. Ajá. Y luego existe un signo lunar. Exacto. Ok, entonces tenemos tres. Tres. Cada persona. Ok. ¿Cuál es cuál? Ok, el signo, el ascendente quiere decir mi personalidad. Es con lo que yo me estoy presentando al mundo. Ok. Yo tengo un ascendente capricornio. Es un niño o una niña que se va a ver como fría, como adulta. Se va a comportar como adulta, muy seria, muy responsable. Y le va a gustar siempre hacer las cosas y siempre llegar a la cima. Siempre terminarlas, siempre completarlas. Capricornio es voy a la cima, ok. Voy a subir. Es la casa diez del éxito. Entonces, cuando la tienes en el ascendente, es como siempre tengo que hacer las cosas bien. Siempre tengo que ir en ese orden. Voy subiendo un escalón. Entonces, yo no puedo distraerme mucho en jugar, en divertirme. Porque yo ya tengo mi camino y yo quiero lograr mis objetivos, ok. Y, por ejemplo, si es un cáncer, es una persona que va a ser muy apapachadora, muy familiar, que le va a estar gustando las historias y los cuentos de los ancestros. Y van a estar muy apegados a la familia, a los abuelos, a la historia de su país. Entonces, dependiendo, eso es como la forma que te vas a presentar, que aunque tú no te des cuenta, eso es lo que estás representando hacia los demás, ok. Ese es el ascendente. ¿Cómo te presentas tú a nivel personal? El solar es hacia dónde vas. Hacia dónde ese compromiso que tú hiciste, ese acuerdo que hiciste con el Creador, con la divinidad del universo. Es como, voy a llegar, esta es mi meta, ok. Es donde yo voy a brillar. Es donde voy a llegar y me voy a sentir pleno. En esta, tu signo solar, aparte de ser el signo, que si eres Leo, que sea creativo, que sea, el Leo es el de, el de yo puedo y yo logro y yo soy el número uno. Entonces, es el, y es más, el Leo es el sol. Entonces, si lo tienes ahí es porque, o sea, a mí nadie me gana, muy competitivo. Entonces, tú puedes ver, pero ¿en qué casa lo tienes? Si es en la casa del éxito, de repente puede ser en la casa de la familia, ahí está Leo. Entonces, vas a ser como la persona que active a toda la familia, ok. Entonces, vamos viendo en qué casa lo tienes o si la tienes en la casa 8 del misterio, de la sexualidad, de las emociones reprimidas, de lo místico, de lo oculto. Entonces, vas a ser un león buscando todas esas presas nocturnas. Entonces, ir viendo tu sol, no nada más qué signo es, sino en qué casa está, ok. En qué casa está y qué otros planetas están cerca y le están dando fuerza y le están dando otra energía, otra información al sol. Normalmente, Mercurio está muy cerca del sol, que es nuestra mente. Entonces, ahí podemos ver cómo manejamos nuestra mente, si está en el mismo signo o está en un signo anterior o en el que sigue. Siempre Mercurio va cerca, ok. Entonces, ahí va contando mucho. Y la luna, la luna es cuando llegamos, nuestras emociones, nuestras reacciones, lo que aprendimos mucho con el ADN y el vientre de mami. Y ahí nos dice cómo vamos a reaccionar, porque así lo aprendimos de nuestra mamá. Entonces, ahí de repente vemos, y la luna también, según el signo en el que está, puede ser dramática, puede ser muy emocional, muy reservada, muy fría de no demuestro mis emociones. Entonces, ahí podemos ver el carácter, la mente, las emociones y mi personalidad. Y ahí ya nos da un parámetro de cómo se va a ir desenvolviendo la persona en la vida. Entonces, somos, digamos, que un cúmulo de esos tres signos. Por eso, aunque seamos, no sé, por ejemplo, las dos acuarianas, pero tenemos más, o sea, características distintas, porque tenemos ascendente distinto y tenemos signo lunar distinto. Lunar distinto, no nada más solar que es acuario y acuario. Exacto, porque sí, a ti te pueden decir, ah, te dices, yo soy acuario, y dices, acuario, pero es que parece otro signo, ¿ok? Y qué pasa, es que tu apariencia, esa que te está presentando, esa fotografía, así te vas a presentar, este es tu traje, ¿ok? Tú vas hacia Leo, tu sol está en Leo, o acuario, tú eres acuario, ¿verdad? Sí, pero no les digas. Bueno, ya es enterada, soy acuariana. Tu sol está en acuario, pero tu ascendente está en Leo. Entonces, tu personalidad no te van a ver como acuario, te van a ver como una Leo. Ah, caramba. Ok, esa es tu personalidad. Entonces, es la cabellera, es esta parte de, Leo le llaman el dramático, el de yo voy y yo consigo, y hago el drama de por la buena, por la mala, el deportista, se pone la que sea, pero yo voy por lo que yo quiero, ¿ok? Pero son personas también muy amorosas, muy niñeras, les gusta mucho ser sociables, nomás hay que trabajar el ego, pero son personas, bueno, todos son maravillosos, viendo todo lo positivo de cada signo. Pero entonces, si tú eres acuario y tienes, tú usas un ascendente Leo, y de repente dicen, pues no pareces acuario, ok, es que mi carta de, mi tarjeta de presentación, soy Leo, ok, y voy, voy, mi misión va para acuario, entonces voy, voy a, mi meta es acuario, es hacer esa, yo les digo que es una danza de energías, no somos nada más un signo, entonces ese Leo te va a llevar a completar tu misión con esa energía de acuario, más hay con las emociones y con los sentimientos de la luna, entonces yo les digo que es una danza de energía, ¿verdad? Más sabemos que está Venus, que es nuestra parte también del dinero, de la belleza, de cómo socializamos, de cómo también si somos coquetos o somos serios, está Marte, que son los planetas personales y están los transpersonales, y personales es Marte, y Marte es el aguerrido, también es el fuerte, el guerrero, pero también es el agresivo, la violencia, entonces viendo si hay cuadraturas, cuadraturas es que puede haber conflictos, hay que ver el carácter de la persona, y bueno, en fin, te puedo decir mil cosas, es muy, la enciclopedia de cada persona, casi casi, porque puedes saber bien, si los que creen en vidas pasadas, también se puede ver ahí, este, la misión, tus vidas pasadas, con los nuevos nortes, con Quirón, en fin, hay mucho que aprender, y mucho que decir, entonces, pero es un sin fin, si tú quieres saber de tu presente, de tu pasado, o algo de tu futuro, viendo cómo están ahorita, por decir, ah, pues los astros este día cómo están, y se toma, se pone esa fotografía encima de la tuya cuando naciste, y entonces ves, más o menos los planetas, cómo te están afectando en este momento, cuando dices, es que traigo un problema, entonces se hace, como esa sobrecarta se pone, y no puedo salir, entonces vemos también, qué planeta te está ocasionando eso, y cómo se pudiera resolver el asunto. Oh, wow. Entonces, todos, todos deberíamos de conocer nuestro ascendente, y deberíamos de saber nuestra carta astral. Bueno, pedir una, y que Silvia nos la interprete. Con muchísimo gusto. Para entender, entendernos un poquito más a nosotros mismos, porque si nosotros mismos no nos estamos entendiendo, cómo podemos esperar que los demás nos comprendan, ¿no? Exactamente. Yo creo que con una carta astral que te la interpreten, vamos a decir, ah, sí, sí, soy yo así, ay, con razón me pasa esto, ay, con razón yo solita me meto el pie aquí y acá, ¿no? Así es. Entonces, es algo bien básico que todos deberíamos de tener. Es muy básico, muy interesante, y abrir nuestra mente, y, bueno, esto fue, esta es una ciencia milenaria desde hace mucho, que, bueno, fue restringida, ya sabemos, por las religiones y todo esto, pero realmente es algo tan hermoso, y qué bueno que estamos en esta nueva era de abrir nuestras mentes, de abrir nuestros corazones, y de tener esa parte que no se nos había permitido expresarnos, decir lo que sentimos, tanto hombres y mujeres, entonces estamos en esta parte de apertura mental, y eso nos abre el corazón, y nos abre a conocimientos, y, bueno, yo los invito mucho a que la saquen porque descubren. Ustedes pueden preguntar, oye, Silvia, es que a mí me interesa, porque a mí me gusta que vean qué les interesa. Sí, claro, porque entre todo lo que puedes ver y interpretar, entonces es lo que te interesa ver, y lo vemos, porque si no nos podemos pasar todo el día, y, bueno, de tantas cosas que te digo al rato ya ni te vas a acordar. Entonces, irnos a los puntos específicos que quieres ver, y para poder, simplemente si te quieres conocer, si quieres ver, es que quiero ver cómo manejo mis emociones, me está afectando, o tengo problemas emocionalmente, para comprendernos o llevarnos bien con algún hijo, algún conflicto. Entonces, es muy interesante porque ves las dos cartas, y a veces, ¿por qué estás chocando? A veces somos tan parecidos, o a veces te das cuenta quién es el manipulador, y el controlador que no permite, si quieres cerrado, fijo, y es que muchas veces es que yo quiero que cambie mi hijo, pero tú no quieres cambiar, entonces de repente digo, pues papá, mamá, tienen que empezar a cambiar ustedes, porque eso es lo que está afectando, que tú eres una persona rígida, entonces también se puede sacar a nivel familiar, y sacar grandes, maravillas, métodos, porque trabajo yo con la astrología humanística y psicóloga, evolutiva, para evolucionar, más que de lo futurista, porque digo que tenemos el libre albedrío, a mí me gusta más bien decir, estos son tus potenciales, estos donde tú puedes tener debilidades, para que las manejes, y tú elijas hacia dónde va tu vida. Por supuesto. ¡Ay, qué interesante! Me encanta. O sea, sus órdenes aquí con mucho gusto. Todos necesitamos nuestra carta astral de Silvita. Con mucho gusto, para mí un placer, yo disfruto, disfruto la astrología, disfruto el Reiki, la numerología, bueno, disfruto mi vida, disfruto estar aquí con ustedes, y yo creo que la vida se trata de disfrutar, de conocernos, de abrir nuestra mente, y bueno, cada vez ser mejores, y conocernos mucho más. Totalmente de acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias, y alguna preguntita más, si no, pues... No, sí, sí, a ver, bueno, van a surgir mil preguntas del público, pero, ¿qué será bueno preguntar? Ya sé, se puede, mientras uno está embarazada, tener alguna especie como de carta astral, o de idea, bueno, no cuando uno está embarazado, pero en cuanto nace el bebé, se puede sacar la carta astral, y saber como que, ¿qué necesito? Así, ¿cómo orientar al bebé? ¿Hacia dónde? ¿Qué talentos va a tener? ¿Qué debilidades? Sí. ¿Desde que nace se puede? Desde que nace, fíjate que, hemos estado haciendo las cartas cuando nacen, y es hermoso, porque ahí puedes ver, cuando llega el bebé, o sea, ¿qué es lo que espera en su infancia? ¿Qué es lo que espera de bebé? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué necesita como a sus tres, cuatro, cinco años? Y de repente, ahí se puede ver, y yo de repente les digo, esto es lo que espera de mamá, y esto es lo que espera de papá, más, no sé, con sus experiencias de vida que traigan eso, si el niño vaya a poder recibir eso, ¿ok? Porque de repente un niño que trae en su casa cuatro, que es la casa del hogar, un tauro, ¿qué espera? Una zona de confort hermosa, el amor, un buen alimento, porque el tauro es así, y el tauro es lento, le gusta disfrutar lo que hace, y llega, y tú ves en su carta, ok, espera un hogar así, pero ¿qué pasa? No sé, el esposo, el papá se quedó sin trabajo, no sé, de repente, hay tantas historias, una infidelidad, de repente, y pueden pasar mil cosas, y ese bebé que esperaba, eso, ese sueño, esa buena comida con papá y mamá, esa buena casita, a sentirme cobijado, y de repente pasan frustraciones, y pasan, entonces ese niño, y que a veces dice uno, ay hijo, esto es problema de tu papá y mío, pero es un niño tauro, un niño de amor, un niño, o sea, no se siente separado, entonces cuando usted le dice, no niño, esto te deja arreglarlo, no es contra ti, pero el niño, no es asunto tuyo, entonces el niño, le estás queriendo, tienes que apoyar, y le estás dando en la torre, entonces soy parte de esta reunión, soy parte de esta familia, o no soy, y un niño tauro, lo siente triplemente, un rechazo, y entonces ahí emocionalmente, pues decir, aquí puede existir un rechazo, ok, entonces hay que ver, qué espera el bebé, de papá y mamá, también vemos su sol y su luna, si hay cuadraturas, de repente dice, aquí hay conflictos, en la forma de pensar, no conflictos, aquí por ejemplo, vemos en qué casa, y puede ser que, papá y mamá, piensen diferente, en cuestión del trabajo, en cuestión, muchas veces de culturas, puede ser de diferente, uno de México, y otro de Francia, por decir, y hay diferentes culturas, podemos ver ahí, esta parte, que puede, que podemos ver ahí, si puede afectar al bebé, o no, y decirle, sabes que aquí, como que hay un conflictito, entre esta casa, entre estas emociones, en esta forma de pensar, y si dicen que no, perfecto, o sea, no quiere decir, yo por eso les digo, es como, aquí hay, como observa, y ve que puedes cambiar, ¿verdad? A lo mejor ahorita, no lo detectas, pero al rato, y dices, ah, ok, ya lo había entendido, alguna circunstancia, que pasa en la vida, entonces, claro que puedes ver, y las emociones del bebé, ahí va a estar, donde está su luna, en qué casa, entonces, cómo va a reaccionar, y si es un niño, que necesita como, mucho apapacho, hay unos niños, que con la palabra, tú háblame, pero no me toques, yo, yo corro, yo brinco, yo salto, ok, entonces, ahí vamos viendo, la parte, psicológica del bebé, no, pues excelente, ¿y dónde se pueden contactar? Mira, tengo mi página, en Facebook, los jueves, doy unas charlas ricas, ahí platicamos, con hora y media, a las once de la mañana, la página es, Silvia Valdivia Reiki, y Numerología, en Facebook, y ahí, con mucho gusto, ahí estamos, subiendo videos, o hago mis transmisiones, en vivo, y ahí nos echa, echamos unas charlas, muy ricas, y damos consultas, terapias, talleres, y bueno, todo lo que sea, para crecer, y para disfrutar esta vida, ahí estamos presentes, no, pues muchísimas gracias, ahí les voy a dejar, el link a la página de Silvita, y cualquier duda, cualquier pregunta, háganmela saber, o directamente con ella, y les va a encantar, contáctenla, y pidan su carta astral, ya, porque es súper importante, y tenerla, no nada más, somos Acuario, Leo, Tauro, ya vimos que somos, un conjunto, un cóctel, talentos, y de problemas, y de situaciones, que nos ayuda muchísimo, comprender, y todo en pos, de crecer, y de disfrutar, mucho más esta vida, y de ser más empáticos, con los que están en nuestra casa, porque todos somos, completamente distintos, exactamente, y saber, entonces, respetarnos, y dejar, a cada quien la libertad de ser, de ser ellos, a lo que vinieron, y no a lo que nosotros queremos que hagan, ¿ok? Exacto, pues muchísimas gracias, al contrario, un honor, un placer, no, no igualmente, y pues, esperamos vernos, nuevamente, claro que sí, en cuanto me des la siguiente entrevista, aquí estoy, ok, pues muchísimas gracias, un gusto y un placer, estar aquí, en tu canal, y bueno, besos, abrazos a todo el público, y estaremos ahí, al pendiente, a sus órdenes, cuando gusten, ¿ok? Muchas gracias, corazones, espero que hayan disfrutado ustedes, tanto como yo, con esta plática, con esta hermosa, y sabia mujer, nos vemos en los siguientes videos, gracias, bye, chao, chao, sígueme en Facebook, como Corazón y Mente TV, by Amy T, en donde comparto, cosas muy padres, y súper interesantes, sígueme en Facebook, en Amy T. Reye World Decoration, and Original Creations, donde comparto, cosas padrísimas, que te van a encantar, y claro, suscríbete a este canal, y dale click en la campanita, para que te avise, cada que subo un video, ¡Muah! Gracias por ver el video.